Bueno, hola a todos y a todas chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un vídeo más de eventos Pokémon en mi canal, soy Carmen1994, ¡vale chicos! ¡Hola! Bueno, parece ser que ayer o durante, ayer por la noche en la hora española, se ha confirmado un nuevo evento de Sarude con Kappa, o también Sarude... Dada o algo así, o Sarude Papa, en Japón, ¿de acuerdo? Bueno, lastimosamente aún no se sabe nada en occidente, no se sabe si llegará a España, muy pocos eventos así chulos llegan a España o al resto del mundo, incluida Europa, por supuesto. Y es que para aquellos que vayan a ver la película de Pokémon Coco en Japón, el 25 de diciembre empezará dicha distribución de este Sarude, Sarude con Kappa... Uy... ¿de acuerdo? Sarude con Kappa... Y no se sabe hasta qué día estará disponible este Sarude de evento con Kappa, o Sarude forma Papa. Que el color de la capa que tiene es el del Celebi Shiny, ¿de acuerdo? Ya saben que Celebi Shiny va a ser su acto de presencia en la misma película de Pokémon Coco, ¿de acuerdo? Allí, ¿de acuerdo? Y esperemos a ver si... Si es que realmente lo traen a Occidente o a España o al resto del mundo, ¿no? Porque esto no puede quedarse así, ¿no? Lo veo... Lo vemos demasiado injusto, ¿no? Que solamente sean exclusivos de Japón, ¿no? Pero bueno, a ver qué es lo que termina pasando. Así que de primeros allí, de primeras allí, en diciembre, el 25 de diciembre en Japón. Pero ojalá, ojalá lo traigan a España porque todavía ni han traído al Sarude normal, sin Kappa. Y ya van a repartir otro Sarude. Y bueno, es injusto esto, pero a ver si tenemos suerte y en todo el mundo llega. En Europa, Latinoamérica, etc. Pues por el momento, el 25 de diciembre en Japón. Solamente en Japón, pero bueno. No queda otra que esperar a ver si realmente lo traen en el resto del mundo. Así que de todas maneras voy a dejar el enlace de la noticia en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que puedan estar al tanto, como siempre digo y hago. Así que bueno, espero mucho que os haya gustado de verdad. Un saludo grande para todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Qué hagas, chicos? Adiós, chavales. Hasta la próxima. Adiós.